La Hija de Cónsul de Gran Día 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 La Hija de Cónsul La Hija de Cónsul de Gran Día 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 La hija de Tairona del Paso en Miloca de Villalena Fabián Camilo Cocio, sumo atado Número 6, Cantaleta del Moral Es la hija de Milenium de Varsovia en Taironita del Humor Monta Ramón Elías Vargas Con el número 1 Ilusión Que tiene registro certificado de Pasopista Siendo 18 meses de edad De color castaño Es una hija de consul de Gran Dinastía En tentación Su abuelo materno Campalache Su creadora Adriana María Loaiza De propiedad de José Alberto Ospina Hoyos Este ejemplar se encuentra en Rancho La Milagrosa En Tengo, Cundinamarca Johan Andrés Rubiano Su montador número 1 Ilusión ¡Gracias! 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 Ya casi, ya casi Estamos más o menos a 40 minutos No tengo que esperar a que alguien me vuelva ¿De quién me voy a ello? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? ¿Quedes ahí en el montel? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? ¿Aquí está todo? que tiene el registro certificado de ANCA 55 meses de edad su colosaino moneda de milenio de Varsovia en Taironita del Humor Somos lo Materno, Tairona del Paso su creador Enario Mora de propiedad de Jairo Alberto Parrado este ejemplar se encuentra en el Paso de las Águilas en Tenjo, Cundinamarca Ramón Elías Vargas su montado número 6 Cantaleta del Moral la categoría de la número 15 es el gran campeonato de las yeguas del trote de égaro en el Paso son los colos en el Paso de las��知道es en el Paso de las desgracias en el Paso de las llame de la Iglesia en el Paso de las en el Paso de la Universidad ¡Gracias! ¡Gracias! Una bonita categoría donde tenemos seis magníficas yeguas, yeguas que vienen a disputarse el máximo galardón en cualquier evento, en este caso el gran campeonato de las yeguas de trote y galope. Indudablemente son yeguas que hacen una buena presentación, trotan, galopan, pero tenemos que ser conscientes de que hay diferentes estilos en las yeguas en su caminar. Por favor, déjale escuchar, por favor, para que la gente pueda entender qué fue lo que pasó en la competencia. Tenemos que irnos a la prueba individual de cada uno de los ejemplares. Hay unas yeguas que necesitan mucho espacio cuando están girando y eso les hizo perder puntaje. Otras yeguas hacen una mejor presentación y recordemos también tenemos que buscar la yegua que fue mucho más pareja que los otros ejemplares, acompañada de una buena ejecución de su tren anterior y su tren posterior. Para nosotros no nos queda la menor duda que hay una yegua que salió sobre este grupo. Siempre fue la misma trotando, galopando en línea recta con una buena prueba individual y además cuando la exigimos a galopar, la yegua nos da una buena muestra de una buena ejecución de su tren posterior, metiendo sus posteriores por debajo del abdomen. Bueno, estas condiciones, como les dije, hay estilos diferentes de las yeguas. Hay yeguas de buenos conjuntos, bien presentadas, pero no tienen la ejecución cuando les exigen en el otro 50% en el galope. La yegua en la tarde de hoy, ponga movimiento a la yegua número 6, por favor. Esta es la yegua que a nuestro juicio fue la yegua que superó, una yegua que trotó, que galopó, con una buena prueba individual, desprenda la galopar, Elías, por favor. Ya ahí podemos ver la facilidad con que la yegua galopa, con reunión, con suavidad y continuidad. Con mucho gusto para ella el título de gran campeona. La yegua que le sigue, pongan en movimiento la yegua número 1, por favor. La yegua número 1, una yegua que se destaca por el conjunto, ahí la podemos ver. Una yegua de muy buen trote, de buena colocación de cabeza. Desprenda la galopar, por favor. En el galope la yegua cumple, pero ahí podemos ver que la yegua no ofrece la ejecución de la yegua que la superó en ese galope. Una yegua de buena presentación, no comete errores, pero esa yegua fue superada por los elementos que vimos anteriormente. Para ella el título de gran campeona reservada. La yegua número 4, por favor. Yegua número 4, pongan en movimiento. Otra yegua también de muy buen conjunto. Ahí la podemos ver, de buena colocación de cabeza. Quizás no te ofrece la compensación de las otras dos yeguas que la han superado y además hay una yegua que ha hecho una buena presentación. Para ella el título de primer finalista. Para el segundo finalista pongan en movimiento la yegua número 3, por favor. La yegua número 3. Una yegua ordenada, ahí la pueden ver. Una yegua que hace una muy buena prueba individual. Recordemos cómo fueron los giros de este ejemplar. Quizás la yegua no ofrezca la potencia ni la energía de las yeguas que la han superado. Ahí podemos ver la elevación de sus manos, que no es igual a las yeguas que la superan. Con mucho gusto para ella el segundo finalista. Para el tercer finalista, la yegua número 2, por favor. La yegua número 2. Una yegua de buen conjunto. Llama la atención por momentos por su ejecución. Una yegua que necesitó bastante espacio para poder llevar la prueba individual. Y si en el marcador la yegua número 5. Una yegua que trota, que galopa, pero por momentos estira su cabeza. Y abandona un poquito su tren posterior. Para ella, el título de cuarto finalista en la noche de hoy. Y se declara gran campeona. En la modalidad del trote y el galope. De Exposabana al Rosal. Paso Pisa 2017. El plan identificado con el número 6. Cantaleta del Moral. La higa de Milenium de Varsovia en Taironita del Humor. Abuelo Materno. Tayrona del Paso. De propiedad de Jairo Alberto Parrado. Presentado por Ramon Elías Vargas. Gran campeona reservada del trote y el galope ilusión. La higa de Cónsul de Gran Dinastía en Tentación. Abuelo Materno Campalache. De propiedad de José Alberto Espina. Presentado por Johan Alexandre Andrés Rubiano. Cita azul de primer finalista para Bárbara de Marabélez. La higa de Hermanosol de Villamilena en Energía de A.I.N. Abuelo Materno. Panorama de la estancia. De propiedad de Elía de Banegas. Presentado por Ramon Elías Vargas. Cita roja de segundo finalista. Para sorpresa de Carpalli. La higa de Coralito de la Milagrosa en Castañuel. Abuelo Materno. Tuntama de Lugano. De propiedad de Creo Carpalli. Presentada por Walter Plazas. Cita amarilla del tercer finalista. Para la número dos. Independencia de San Miguel. La higa de Comodoro de la Alquería en Cátedra de Villa Concha. Abuelo Materno. Con sentido de Providencia. De propiedad de Martín Enrique Calle. Presentada por Fabio Alejandro Vargas. Y cita... ... ... ... ... ... Gracias.